Las mañanas son hermosas, tu perfume y las rosas, tu mirada es peligrosa. Las mañanas son hermosas, tu perfume y las rosas, tu perfume y las rosas. Estaba hablando sin sonido, nosotros pensamos que había quedado en el pasado eso, pero bueno, vamos de nuevo. Bienvenidos a una nueva noche, perdón Rolo. Tienes otra oportunidad para saludarme. Sí, la próxima podés apretar el botoncito para darme on al audio, ¿qué te parece? Sí, sí, perdón. Está bien, no te preocupes, arrancamos de nuevo. Bienvenidos a Perdiós en Barcelona, perdón por haber empezado un poquito tarde, 10 minutiquis. Cuando son las 11 y 10 en España y las 6 y 10 de la tarde en Argentina, damos inicio al programa número 18 de Perdiós en Barcelona. Ahora sí, Rolo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿y vos? Bien, gracias por hacerme la que no nos pasabas. Estoy muy, estoy muy pero muy bien. Ah, así más, estás copiándome vos también, estás en Pichín, Rolín. Sí, 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 me gusta mucho eso. Bueno, escuchame, espero no tener más problemas técnicos a lo largo del programa, ¿puede ser? Espero que no, espero que no, yo también. Bueno, gracias. Y ahora vamos a... ¿Vos cómo estás? Ah, ¿me estás preguntando a mí cómo estoy? Sí, sí, ¿vos cómo estás? Mirá, me van a ver vos y todos ustedes que están del otro lado por ahí con algunos problemitas porque me he jodido la cintura, estoy grande ya. Quiero hacer deporte con jóvenes y no es lo mío. Así que me van a ver moviéndome, parándome, estoy mal, pero bien, mal y bien a la vez, mal y bien a la vez. Gracias por preguntar, Rolo. De nada. Bueno, vamos a presentar ahora sí a nuestro gran staff, empezando por el 9 de día y el 9 de noche. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Román? Arrancamos, arrancamos acá, el programa 9-18, bienvenido, amigos, bienvenido a perdidos, a todos los perdidos ahí que están presentes ya de... Vas preguntando, che, ¿cuándo empezamos? ¿Cuándo arrancamos? Tranquilo, tranquilo que se viene un programón. ¿Sabés qué vamos a hacer? Ya arrancamos con todo. Le vamos a pasar el número a los oyentes de Rolo, para cuando arranquemos tarde, que empiecen a escribir... Sí, sí, que lo llamen. Dale, Rolo. Que lo llamen, sí, sí. Línea directa le damos. Le damos línea directa a Rolo. Así que nada, esperando este programón que se viene, como siempre, el fin de la semanita, el arranque del fin de semana. Muy preparado, como siempre. Ahí ese descanso que necesitamos todos y esta diversión de perdidos que viene todo de la mano. Y el programa, como dijiste vos, número 18. Número 18. 18, a ver después, capaz que el astróloga me va a corregir. A ver. Es la creación... Uno de los significados es la creación de algo nuevo y que va a perdurar en el tiempo. Ojo. O sea que el capítulo 18 va a perdurar en el tiempo. Ojo, ojo. No es un símbolo de creación de cosas que duran. Así es. Bueno, hoy arrancamos con un ciclo nuevo. ¿Cuál es el ciclo nuevo que arrancamos hoy, Román? Que arrancamos. Que arrancamos. Que arrancamos. Que arrancamos. Desafío. Desafío. El desafío. ¿Qué es el desafío? Se lo vamos a contar más adelante cuando estemos, pero prácticamente nos vamos a matar entre nosotros para ver quién es el mejor perdido de los tres, a lo largo de todos los programas. Arrancamos con el ciclo. Hacemos... Qué lindo, qué lindo ahí. Yo te voy a ganar, te voy a ganar. Sí, hoy no... Hoy, bueno, lo vemos más adelante, a ver quién compite con quién. ¿Por qué no? Vamos a ir terminando, a ver haciendo una tablita, a ver quién va ganando los desafíos. Pero sí, arranca así. Es como si fueran las olimpiadas de perdidos. Son los Juegos Olímpicos de perdidos. Estoy totalmente de acuerdo. Ahí vamos. Totalmente de acuerdo. Le damos más importancia. Sí, le vamos a cambiar el nombre, me parece, ahora después. Lo hablamos el lunes. Sí, ¿no? Estuvo bueno, estuvo bueno. ¿Y vos, Romy, qué nos trajiste hoy? Hoy tenemos... Todos siempre, a la hora de viajar, como siempre, tenemos esa opción de, obviamente, elegir dónde alojarnos, obviamente, un lugar donde parar. Y hoy vamos a visitar esos lugares que dijeron alguna vez, no, ¿en serio me puedo alojar acá? ¿En serio puedo ir a este lugar, alojarme en este hotel, en esta habitación? ¿Voy a dormir, en serio o no? Sí, lo van a ver porque hay cosas increíbles que no se imaginan, no se imaginan, pero se las vamos a presentar acá. Hoy vamos a viajar, entonces. Hoy vamos a viajar, sí, sí, vamos a andar por todas partes del mundo, pero siempre teniendo ese hincapié en el alojamiento. El alojamiento. Espectacular. Bueno, ¿me dejás que lo voy a presentar al otro, que está ansioso? A la otra estrella. Vamos, entonces, con ustedes, ahora viene el gran Pablito. Pablito, ¿cómo estás? Te enganché, ¿eh? ¿Qué haces, Pablito? Tenemos que hacer, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, bien. ¿Te vi jodido de la espalda? Estoy, estoy, no me puedo ni mover. No debería estar sentado, pero bueno. Todo sea por perdido, amigo. Podés hacer el programa parado, ¿eh? Pasa que me puse el pantaloncito rojo y después me lo recritica. No, a ver, mostralo, a ver, mostralo. Pero poneme una canción para modelar, Rolo. En el rojito, ahí. A ver, a ver, a ver. Ah, el rojo. Ay, mirá, ¿y eso que tenés atrás colgando? No, eso que tengo colgando, eso que tengo colgando ahí, es una, ¿cómo se llama? Calor, estoy dando calor a la cintura, que se calienta en el microondas. Lo calientan en el microondas un ratito, te lo pone ahí. No es el pañal, que vos pensabas que era un pañal, no es un pañal. Yo dije, ¿qué le pasó? Así que te jugaste la pala. El semáforo en verde, como siempre, ahí. Nunca se pone en rojo el semáforo que tenés atrás. ¿Ya? El semáforo en verde acá, como siempre. ¿Nunca se pone en rojo? Siempre verde. Se pone en rojo, así que se pone en rojo. Vamos a esperar ahí 30 segundos todos mirando el semáforo. Ahí el público dice que la cámara está mal. Pero no, no, está bien. La cámara está centrada, la cámara está centrada, ¿no? Si, si. Si no está centrado es Pablo, tal vez. Claro. Me tomé el trabajo para que quede centrado. Bueno, Pandito, antes de que me digas qué vas a hablar vos, quiero comentarle, porque viste que después nos olvidamos de qué va a haber en el programa y como esta es la presentación deberíamos contar todo lo que vamos a hacer. Vamos a tener hoy a Javi Tech, a nuestro gran colombista de tecnología y actualidad. Era Tech Javi. No lo habíamos cambiado a Javi Tech. No, 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 era Javi Tech, chico. Ahora vamos a hablarlo, vamos a hablarlo con él, vamos a hablarlo con él, lo que le más le gusta. Vamos a poner el que más le gusta a él, tiene razón Román, el que más le gusta a él va a quedar. Y también vamos a tener al final del programa unas ricas preguntas picantes para que se rían de nosotros como les gusta a ustedes. Que se caen de risa a nosotros un poquito. Esa está buena, ¿eh? Esa está buena. Esa está buena, ¿eh? Hace mucho que nacimos preguntas picantes. Y vos, Paulín, ¿qué nos trajiste? Y hoy nosotros vamos a tener que encontrar el precio de las cosas. No. Hay una nueva sección que se llama Perdimos el precio. Con ayuda de la gente, ustedes van a tener que adivinar el precio de las cosas que yo traje. Esa es una nueva sección. Divertida, un juego, podrá participar el público. Muy bien. Así que... O sea que nos va a hacer participar, prácticamente. Sí. Ah, ¿qué desea el público? Te voy a ser sincero, estuve viendo las imágenes que trajiste con Rolo. Podría haberme puesto a buscar los precios. No lo hice. Pero hay cosas muy interesantes. No, no. Esto que va a estar en euro, en peso, dólar, ¿cómo hacemos? En euro, en euro. Precio euro, en euro, en euro. Teníamos que hacer el bitcoin, que es el precio internacional, ¿no? Ah, está bien. Sí. En una criptomoneda. ¿La cripto? En una criptomoneda. Podemos hacer el equivalente. El equivalente. Sí, amigo. Me encantó. Ahí está. Me encantó. ¿Algo más que tengamos que decir el programa que me esté olvidando? Ah, sí. A ver, ¿qué? Síganos en nuestras redes, en Perdidos en Barcelona, en Instagram. Obvio, como siempre. Y ya que estás ahí en YouTube, si mirás un poquito para abajo, dice... Hay una manita así. Esa. Tocala. Que a nosotros nos encanta. Suscribite, campanita. Al Trotter. No te olvidás, te olvidás de que te mandemos nosotros el link por WhatsApp. Y ya lo podés ver directamente por YouTube. Ah. Bueno. Creo que ahí estamos con... Hay algo más, ¿eh? A ver. Tenemos el corte de... Ah, claro. Y tenemos una espectacular receta que nos trajo nuestra gran querida Antonia. Digo, ¿de qué va a ser? La habitué ya. Ya habitué. Digo, ¿de qué va a ser? Sí. Va a ser una pastafrola que es... Oh, no me digas. Dios mío. De hecho, uso una técnica que me habían enseñado a mí. Bueno, no lo vamos a hablar, no lo vamos a hablar. No, no. No, no. Hay unas pinceladas que le tiré al final que yo también la conocía, que es el Leal Tacho. Mágicas. Ya se van a enterar ustedes. Creo que ya hemos hecho todo dingue, ¿no? Sí, creo que está todo. Yo creo que estamos. Vamos a andar primera. Vamos, vamos, vamos. Y acá estamos. Chicos, cosa, una cosita muy importante. Ustedes saben que, bueno, nosotros sacando Pablito, Román y yo llevamos más o menos casi el mismo tiempo viviendo acá en Barcelona. Y hay algo que no hemos hablado nunca, no hemos hablado nunca, y es esto. A ver qué opinan ustedes. Porque uno, generalmente, una persona crece con su familia, después se va a vivir solo y ya está. Y después tendrá una pareja o no, no sé qué. Yo lo que quiero charlar hoy son las convivencias con desconocidos o conocidos luego de haberse ido de sus casas. Por ejemplo, irse a vivir con un amigo o alquilar un cuarto e irse a vivir con alguien. Y me gustaría que me cuenten a ver si tienen ustedes alguna anécdota o algo que contar con sus... Vamos a llamarlo segundas convivencias, para llamarlo de alguna manera. Sí, 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 está perfecto. A mí me encanta ese tema. Yo quiero aclarar una cosa. A ver, es público. Si quiere arrancar por la buena, que arranque por Pablito o por vos. Si quiere arrancar por la mala, es la mía. ¿La mala? La experiencia mala es la mía. Bueno, si quiere arranco yo para dar el puntapié y iniciar para ver la charla. Por ejemplo, yo cuando me vine a vivir acá a Barcelona, me vine con un amigo. Encontramos un piso. Acá se le dice piso a la gente de Argentina, no departamento. Alquilamos el piso. Y es lo más normal acá, es que si te sobran cuartos, se lo alquilás a otra persona. Para pagar menos y todo el show. Entonces hicimos un casting de personas y llegó una persona a nuestras vidas, que duró un mes y medio. Que fue lo más bizarro que me pasó en la vida con esta persona. Pero lo más bizarro. A mí me gustaría que recalques la parte de entrevistas. Porque hay tanta demanda de invitaciones que se hacen de entrevistas. Sí, sí, vinieron un montón de personas a casa y nosotros los entrevistamos. Bueno, ya estábamos cancheros. Ay, ¿qué haces de tu vida? Ah, sí. Claro. Y trabajás. A ver, tenés un ingreso. Una boludez. Era recursos humanos, era. Más o menos. Y terminamos eligiendo una persona de Argentina porque dijimos, bueno, tiene la misma cultura que nosotros, va a ser más fácil. Y no. Claro. No lo fue. Para nada. Todo lo contrario. Para nada. Mira, para darte una breve historia, el primer día que vino esta persona a casa, cenamos los tres juntos, qué sé yo. Mirá, este es el lavarropa, le dijimos. Ah, mirá, se usa así. Agarrás el jabón en polvo que es este que está acá y se lo pones acá. Ojo con este que parece jabón en polvo que es pintura, no lo toques esto. No, 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 no. Al otro día, ¿qué había pasado? Había lavado la ropa con pintura. Nos manchamos. Tuvimos que arreglar todo el lavarropa. Así arrancamos nosotros con esta persona. No, para matar. Así arrancamos. Pablito, vos tenés. Yo tengo una historia también muy buena. Yo vivía en Sabadell, bueno, con unos amigos y después me pasé a Barcelona a vivir con... Bueno, me vine acá a la ciudad. Sabadell es un pueblo que está a unos 25 o 30 kilómetros de Barcelona, la ciudad del centro. Y... Y no, no, bueno, me hicieron la entrevista a mí. Me hicieron otra vez, yo fui el entrevistado. Bueno, al final quedé, quedé seleccionado, como si fuera un trabajo. Quedé seleccionado, entrar al piso. Sí, sí, quedé seleccionado. Entré a vivir y resulta que uno de los chicos que vivía... Éramos cuatro viviendo en el departamento. Eran cuatro habitaciones. Justo mi habitación estaba al lado de la cocina. Entonces, bueno, lo típico, viste, que se levanta más temprano es un poco más de ruido. Bueno, lo típico. Bueno, yo como no tengo problemas con el sueño, duermo bien, no tenía problema. Pero bueno, había uno de los chicos que tenía un vaso en forma redonda, ¿no? Un vaso de vidrio de cristal, en forma redonda. Que da igual en cómo lo... O sea, si lo apoyabas de la parte donde se sirve, se quedaba parado así. Pero después lo ponías de costado y se enderezaba solo. Lo ponías de costado y se enderezaba solo. Es un vaso a prueba de boludos, prácticamente. Es un vaso que da igual cómo lo pongas, se ponía de recto. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando lo ponían a secar, siempre lo ponían boca abajo. Pero siempre cualquiera que lo golpeaba en la parte del secador, el vaso se giraba y hacía ruido. Y claro, llegó un momento, después de vivir cuatro meses ahí, yo estaba cansado de que todos los días golpeé en el vaso ese. Y hacía un ruido. Y se pudrió todo. Le agarré el vaso y lo hice de poronga. ¿Cuánto duraste? ¿Cuánto duraste? Llegué un día. Como cuatro meses, no le aguantaba más ese vaso. Dije, loco, ese vaso tiralo o guardalo de otro lado. No lo pongas más ahí a secar. Lo solucionó rápido, Pablito. Lo solucionó rápido, digo. Llegué un día y le dije, el vaso no está más. No está más. Ah, pero ¿no saben que lo rompiste vos? No, sí que saben. Saben que fui yo. Ah, pero... Saben que fui yo. Porque tuvo bastantes advertencias ese vaso. Te echaron la culpa automático. Automático y lo rompiste. Pero Pablo recién llegado. No, 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 no. Lo rompí delante de él. Ah, se lo rompiste delante de él. Se le tiró la basura. Pero simulaste... Se le tiró la basura y lo reventé contra el tacho de basura. ¿Simulaste que fuese un guerrero o fue con bronca? Este vaso tiró por Dios. Con bronca, con bronca. No. ¿Cuántas advertencias le hiciste antes de romper el vaso? Como cuando... Era, boludo, siempre hacían el mismo ruido. Pero aparte da igual que sea de él o que sea. Y él tenía el vaso que siempre hacía la broma. Miraba, y se ponía derecho. Bueno, ya sabemos que Pablito es de poca pulga, Román. Sí, sí, sí. No, no, no. No le dio ni tiempo a secarse le dio el vaso. No, no. Tiene una cosa de loco. Le dije secar el vaso con el trapito. Antes de que Romy nos cuente su mala experiencia. Ustedes cuéntenos sus experiencias en estas segundas convivencias, como lo llamamos nosotros. Buenas, porque también hay buenas. No son todas malas. Estamos contando las malas. Hay muchas buenas. Yo estoy contando... Sí, sí, sí. Hay buenas. Hay buenas. Hay que decir la verdad que hay miles de experiencias. Miles de anécdotas. Siempre cuando nos juntamos surge alguna. Surge de todo. De toda la gente que está, obviamente, en Barcelona y es muy común también en Europa. Este tipo de experiencias. Bueno, siguiendo con las malas, yo tengo la verdad que es una experiencia no mala, malísima. A ver. Resulta, acá, en esta misma donde estoy yo ahora, en este mismo piso, hay cuatro habitaciones. Una cuarta estaba libre y estaba esperando, obviamente, a un roommate, a un compañero de piso. Root date. Root date. Tengo un compañero de piso y, obviamente, estaba en las entrevistas. Estaba en las entrevistas. Escuchame bien. Estabamos en las entrevistas y seguíamos, bueno, entrevistas, que salía uno, salía otro. Bueno, viene un chico venezolano. Sí. Entrevista, bien. Sí, me parece. Nos dice Rodri, que va a ser el chico venezolano. Bueno, listo. Viene. ¿Y qué conocí yo? ¿Y qué conocí yo? El que conoció a Pablito. Exactamente, el que a mí se lo conoció. Muy bien, viene. Pero, para, ¿qué importante tiene la historia que Pablo lo haya conocido? Porque vio una cosa que ahora te la va a contar Pablo. Ah, bueno. Que va a ser graciosa. Sí, sí. Esa es la única cosa graciosa de lo mío, de mi anécdota, la cosa graciosa es la de Pablo. Ah, la termina, Pablito. Bueno, seguí la voz, seguí la voz, entonces. Seguimos, seguimos. Ahora va el asterisco, está de Pablito. Seguimos. Bueno, entra, baby. Bien, diciembre. Perfecto, ahí, saludando. Hacía mucho ruido de noche, ¿viste? Iba, venía de noche. Raro. Salía, entraba del piso. Bueno, lo debe laburar. Bueno, se está ocupado. Bueno, entra, sale, entra, sale. Y a los tres, dos meses. A los dos meses te dice, bueno, me voy a cambiar porque la habitación es muy pequeña. Me queda chico. Bueno, me voy. Me dice, se va. Lo empezamos, lo despedimos. Lo decimos, bueno, listo. Yo, era un viernes, yo me voy a trabajar. Cuando vuelvo, ya estaba casi mudado. Ya se había ido. ¿Qué pasó ese viernes? Cuando se estaba mudando, no tuvimos la fantástica idea de dejar el piso solo. Que se mude con el piso solo, sin nadie. ¿Qué pasó? ¿A qué habitación entró? Y se llevó lo que no le pertenecía a la mía, acá. No. Te chorearon. Te chorearon. Te robaron. Me chorearon. Me chorearon. Me chorearon. Me chorearon hasta los calzones, me chorearon. No, me chorearon solo las medias. O sea, unos 10 minutos acá de Plaza España. Sorge un aviso de un perro perdido. Bueno. Dentro de esos contactos del perro perdido, abajo. Obviamente, no sé con el programa. Que era el contacto, el de este chico. Él. Lo llamaron. Tengo el perro. Tengo el perro. Vení. Tengo el perro. Es como el queso del ratón, ¿no? El queso del ratón, claro. Vení. Vení. Pará, lo llamamos. Obviamente, llamamos a la dueña del perro. Que lo perdió porque estaba ahí el teléfono. Llamó. Me dice, no. Porque yo estaba viviendo un chico venezolano. Que salió con el perro y me lo perdió. Yo dijimos, no. Se lo metió. Otra. Se lo hizo. Se lo hizo. Se lo hizo. Se hizo money. Y rúcula lo hizo. No, no. Lo pasó a valor el perro. Y a mí, a mis cosas también. O sea, que imaginate. La experiencia es esa. Ahora que la experiencia, la parte graciosa está en la parte de Pablito. Que continúa con lo que vio Pablito dentro. Acá dentro. Yo llego un día. Román me dice, vení. 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 Vení para casa. Toma unos mates. Bueno, voy. Entro a la casa. ¿No? Lo típico. Está la cocina. La cocina es compartida. Es un lugar compartido de la casa. Del piso. Y bueno, viste que también se divide. Se comparte. A la cena. A la cena. Se comparten a la cena. Se comparte la nevera. O sea, la heladera tiene unos estantes. Cada uno usa su estante. No, tiene como... Una organización. Los pisos. Y... Y la casa de Román tiene una organización única, eh. Sí. La casa de Román tiene bastante... Sí, sí, sí. Etiqueta por todos lados. Acaban los tappers de Román. Acaban los tenedores de Román. Acaba la basura de Román. Es increíble. Nunca vi una casa tan organizada. Sí, sí, sí. Bueno, pará. Entro y estaba el loco untándole manteca a unos panes, pero... Que yo le digo, che, te gusta la manteca, ¿no? O sea, agarraba y le untaba manteca a los panes, pero mal. Le untaba manteca. El cuchillo era un avión. Así venía de arriba del teque. Venía de arriba y hacía... ¿Le ponía algo más, aparte de toda la manteca esa? Pará, pará, pará. Jamón, 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 queso, 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 manteca. Nosotros hacíamos los mate con Román ahí en la cocina. Estaba moviendo y el loco seguía poniéndole manteca. Y yo he decidido, che, te va a hacer mal con tanta manteca. Y me dice Román, pero mirá la heladera. Abrimos la heladera y era queso, 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 jamón, 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 queso, 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 manteca, 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 manteca. Comía jamón, queso, manteca, 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 m Ya sabemos lo que se viene después. Así que Rolo te quiero bien activo. Esta ha sido nuestra apertura sobre las segundas convivencias. Seguinos en Perdidos en Barcelona. Y lo tenés ahí abajo al Instagram. Ya que estás en YouTube. Dale me gusta, suscribir, comentar. Y todas esas cosas que podés hacer en YouTube. Que a nosotros nos vendría espectacular. Además que hace mucho que no hacemos este pedido. Lo vamos a hacer hoy nuevamente. Porque el público se renueva. Como bien saben algunos y otros no en YouTube. No se puede pasar música que tenga copyright. O sea, ¿qué quiere decir esto? Todas las canciones que ustedes existan. No las podemos pasar. Que conozcan, perdón. No las podemos pasar. Al menos que no las hayan registrado. Si tienen ustedes canciones que no hayan registrado. O tienen amigos que tengan canciones que no hayan registrado. Se contactan en Perdidos en Barcelona en Instagram. Y no las pasan. Y nosotros se las vamos a estar pasando en el programa, claramente. Rolito, dame buenas noticias, por favor. Está. Sí, conectado. Falta que habilite el sonido y ya está. Falta que habilite el sonido y ya está. ¿Por qué decimos esto?